Dos ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Nah, no pasa nada Batería baja ¡No! No te mueras, por favor No te mueras No mames No quiero No quiero quedar en vergüenza en esta, güey ¡Vamos! ¡No mames! Pero ¿Por qué soy así de manga? ¡Pero me cago en todo! No, ¿sabes? Mientras más lo intento Más la ca... Más la cago, ¿sabes? No ha sido lo mejor Pero se ha hecho lo que se ha podido Soy una sala de mierda ¿Qué dices? Pero mis huevos Juegan bien la estufa ¿Qué dices? ¡Me calles! ¡Deja de llorar! Míralo como llora Y cóntale en cuatro una vez más ¡Pero! ¡Pero seras en mutearme! ¡Muy un segundo, me dio mal! ¡Suma bien estúpida! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Quedaste cuarto? ¡Qué fuerte! Sí, sí, Spider-Man fuera conductora y responsable Con tres multas y buscaba En 16 entidades generativas Mi tía Ey, qué buen título Qué mierda